Haribol Hare Krishna Estamos con un libro de Sila Raghunathas Goswami Si Manasidha Si Manasidha Instrucciones espirituales a la mente Traducido por Simad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharas Verso 1 Gauras Goste Gostala Jissu Suyanevushuragane Swamantresi Manibrayanava Yuva Dvandvansarane Sada Sambha Itvankuru Ratti Apurvangatittara Mayesu Amtar Baratta Shatubhi Aviyaseh Drita Padaha Oh mi querida hermana Oh mente necia Aferrándome a tus pies Yo te oro humildemente Con las palabras dulces Abandona por favor todo orgullo Y desarrolla rápidamente un profundo y amoroso Apego por el maestro espiritual Por Sivrayadam Por la residente de Vraya O de Vrash Por los Vaisnavas Por los Brahmanas Por tus Dikshya Mantras Por los santos nombres del Señor Supremo Y por el refugio de Sivrayadha y Krishna La pareja divina Y eternamente joven De Vrash Mangalacharam Namo Vishnu Paraya Acharya Singha Rupine Svisimabhakti Prayanake Savaitinamine Atimartyam Charitraans Vaswita Nacchampaline Jivadukket Tarsatayans Svinamaprema Dajim Oro en primer lugar A los pies del otro De mi supremamente adorable Maestro espiritual Nitya Lila Pravistam Om Vishnu Par Astotarasat Sissimabhakti Prayanake Savaitinam Goswami Aras Aunque no estoy en absoluto capacitado Gracias a una gota de su misericordia sin causa Voy a iniciar La traducción de Siv Manas Sikshya Y también Este Diktar Sini Viti Una traducción Con significado Ampliado Del comentario En sánscrito Y bengalí De Siv Bhaktivinautakur Llamado Vayana Darpana Postrándome Postrándome a los pies del otro De Siv Bhaktivinautakur Y de Siv Raghunathas Goswami Al principio Al principio El principal seguidor De Siv Raghunathas Goswami El comentario Titulado Bhajana Darpana Ofreciendo reverencia Postrada a los pies del otro De Siv Raghunathas Goswami Siddha Goswami Venerado En el mundo entero Porque contó Con todas Las conexiones Cortó Con todas Las conexiones Mundanas Y se refugió Plenamente En los pies Del otro De Siv Saktiananda Gaurahari La magnánima Encarnación De Kali Yuga Por deseo De Siv Mahaprabhu El recibió Las profundas Y confidenciales Conclusiones Del Bhakti Decir a Siv Raghunathas Goswami Los doce Versos Del Siv Manas Son La vida Y el alma De todos Los Vaishnavas Gaudiya A quienes Siv Raghunathas Goswami Intruye Fijando Como objetivo A su propia Mente Por una gran fortuna Y con resultados De los méritos Piadosos Sucriti Acumulados Durante muchas vidas Se despierta En el corazón De la entidad Viviente La fe Sathya En el Señor Supremo Este pequeño Libro Comprende Las Instrucciones Por constituye Que constituyen El primer Deber De la entidad Viviente En este Momento A continuación Presentamos El profundo Y confidencial Significado De cada palabra Del verso Mencionado Anteriormente Uno Shiguru El devoto Supremamente Elevado Que destruye Todos los Impedimentos Para el avance Espiritual Anarta Y otorga El conocimiento Trascendental De la relación De la persona Con Krishna Sambandha Yana Sambandha Videya Se conoce Como Diksaguru O maestro Espiritual Iniciador Y el devoto Supremamente Elevado Que da Instrucciones Acerca De cómo Hacer Vayan Decir Sri Radha Y Krishna Se conoce Como Siksaguru O maestro Espiritual Al instructor Se debe Servir Amorosamente A ambos De acuerdo Con el deseo Íntimo De sus Corazones Sabiendo Que no Son diferentes De Krishna Y que le son Muy queridos A Krishna En las Escrituras Reveladas Se considera Que el maestro Espiritual Es la Suma Total De todos Los semidioses Y la Manifestación Eterna Del Señor Supremo Por lo tanto Debe ser Adorado Irreverenciado Y no se Debe pensar Nunca Que se Trata De un Ser Humano Ordinario Gosta Si Vraya Dam Aquí La palabra Gosta Se refiere A Si Vraya Dam Es decir A todos Los lugares Dentro De Vras Mándala Donde Donde se Llevan a cabo Los pasatiempos Eternos De la Pareja Divina Sisi Radha Y Krishna Esto Incluye Si Gokul Si Vrindavan Si Nanda Go Si Varsana Si Yavata Si Governa Si Siamakunda O Si Radha Kunda Puede que Alguien Se pregunte Cual es El Sentido Profundo De Desear Vivir En Vras Dam Que Necesidad Hay De Vivir Allí Cuando En realidad Se puede Hacer Vayan Del Señor Supremo En Cualquier Parte Es Preciso Abandonar Tales Dudas Y Razonamientos Antagónicos Y Tener Un Apego Especial Por Vras Y Si No Se Puede Vivir En Vras Finalmente Se Ha De Estar Allí Con La Mente Con El Corazón Y Hacer Vayan Con Mucho Amor Punto 3 Gostalajin Los Residentes De Vras Solo Los Devotos Puros Que Viven En Vras Con La Intención De Servir A La Pareja Divina Son Verdaderos Residentes De Vras Ellos Ni Siquiera Aspiran A Vivir En Vaikunta Y Mucho Menos Buscan La Liberación Impersonal O El Placer De Los Sentidos Viven 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 Con El Cuerpo Y Con La Mente Y Prestan Un Servicio Amoroso Asir Radha Krishna Yugala Kichor Se Considera Que Son Devotos Del Más Alto Nivel Utama Bhagavata Y Es Imposible Entrarse En La Ganuga Vakli Sin Su Misericordia Se Ve Abandonar El Orgullo De Pensar Soy Un Devoto Virtuoso Del Señor Conozco Todas Las Verdades Devocionales Y No Soy Inferior A Los Residentes De Vras En Ningún Aspecto En Lugar De Ellos Se De Sentir Un Profundo Amor Por Los Devotos Puros Del Señor Cuarto Punto Suyanan Los Vaisnavas Los Suyanan Son Devotos Que Pertenecen A Cuatro Sampra Y Vaisnava O A Sus Ramas Corolarias Pero No Viven En El Verdadero Sentido De La Palabra Esto Significa Que Aunque Residan Físicamente En Vras No Sirven A Radha Y Krishna Yuga Lakishor Con El Apego Espontáneo Y El Sentimiento Característico De Vras Son Devotos Intermedios Madhyam Bhagavata Y No Se Les Debe Menospreciar Sino Que Se Debe Tener Una Actitud Respetuosa Hacia Ellos Punto Cinco Vusuraganna Los Brámanas A Los Brámanas Que Siguen El Daiva Varnasrama El Sistema Social Védico De Deberes Sociales Relacionados Con El Avance En La Vida Devocional Y Que Enseñan El Estilo De Vida Vaisnava Se Les Conoce Como Vusurang O Señores De La Tierra Aunque Se Trata De Devotos Inferiores Son Canista Adhikari También Se Les Debe Mostrar Afecto En El Suma Bhagavatam 10 64 41 Dentro Del Contexto De La Narración Del Rey Niga Swayam Bhagavans Krishna Dice A Los Residentes De Dwarga Vipram Krittagasam Api Vai Vah Duyatam Mamakam Ganastam Vahusapantam Vanaman Kuruzo Nityasam Mis Queridos Parientes No Alberguen Malicia Alguna Ni Ni siquiera Hacia Hacia Brámanas Pecadores Y Ofensores Aunque Sean Objeto De Sus Malos Tratos O Sus Ofensas Deben Ofrecerle Siempre Reverencia No 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 Mantenga No Una actitud Despreciativa O Irrespetuosa Hacia Ellos Punto Se Sva Mantra Los Dicha Mantra El Mantra Personal O El Mantra Que Se Ha Recibido Del Maestro Espiritual Se Conoce Como Sva Mantra Se Debe Cantar Este Mantra Regularmente Con Especial Amor Siguiendo El Método Indicado Por El Maestro Espiritual Punto Siete Si Harinam Si Harinam Krishna Govinda Gopala O Radha Canta Son Nombres Principales Del Señor Supremo Patita Pavana Paramalma O Brahma Son Nombres Secundarios Solo Se Debe Cantar Los Nombres Principales Especialmente El Maha Mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Este Mantra Compuesto Por 16 Nombres Es El Maha Mantra Para La Liberación En Kali Yuga Y Por Lo Tanto Se Debe Hacer Yapa Kirtan Del Mismo Con Amor Y Devoción Punto Ocho Braya Namah Yuvah Dwan Sarana Ríndete A La Joven Pareja Divina De Vras Radha Y Krishna La Entidad Se Entiende Por Rendición Refujarse Completa Y Exclusivamente En Los Pies De Loto De La Joven Pareja Divina Sri Sri Radha Y Krishna Yukala Kichor En Su Canción Titulada Sri Radha Nishtam Dentro De Su Gita Bali Sīla Bhakti Minotakur Dice Dādikāram Dasi Yadī Hayo Abhimanam Sīrāi Sīrāi Milāi Tābā Gokūlā Kālām Si una persona se enorgullece Tecer Un Dāsī O sirviente De Simātī Rārāṇī Muy pronto Alcanzará El Vrayendranandana De Gokūl Punto Nueve Van Perdón Dambam Hituān Abadana Dambam Hituān Abandona El La Ilusión Maya Mahamaya El Engaño Sāla La Hipocresía Kapatā Ta La Ignorancia Abidia La Fālstade Honradez Kūtinā Y La Depravación Satatā Son Distintos Aspectos Del Orgullo En El Cultivo Del Bhakti Los Deseos Y Aspiraciones De La Mente Que No Aumente El Amor Puro Por Nuestra Deidad Adorable Istadeva Se Dice Que Son Kapatā Hipocresía Cuando Predominan Las Actividades Frutivas El Conocimiento Impersonal O La Práctica Yoga Mística El El Ejercicio Del Sadhana Bhakti Aumenta La Influencia De La Ignorancia Vigya Las Actividades Defavorables Que Surgen En El Cultivo El Krishnam Bhakti Son Originadas Por La Cobertura De La Energía Ilusoria Maya Es Preciso Abandonar Todas Esas Cosas Rápidamente Cuando Nos Refugiamos En Los Devotos Puros Sus Bhaktas Desaparecen Por Completo En Las Diferentes Clases De Prestigio Falsa Que Surgen De La Adición Estricta A Los Deberes Ocupacionales Relacionados Con La Casta Y La Etapa De Vida Varnatsrama Dharma Las Aspiraciones Materiales Y Los Conceptos Erróneos Sobre La Identidad Real De La Persona Punto 10 Apurva Rati Alma Rati Es El Apego Espiritual Espiritual Puro Espiritual Intrínseco Del Alma La Entidad Viviente Yiva Es Por Naturaleza Una Sirviente Del Señor Supremo En su Forma Espiritual Pura Está Presente En ella El Apego Espiritual Puro Pero 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 Cuando Se Desvía De Krishna Y Queda Atrapada Por La Energía Ilusoria Maya Mahamaya Su Apego Se Dirige Hacia Los Objetos Materiales Perecederos Evolucionan Este Atmarati Más Se Conoce Como Apurvarrati O Apego Espiritual Sin Precedente Punto Once Atitaram Kuru Esfuérzate Intensamente El Sadaka Debe Esforzarse Con Verdadero Ahinko Por Obtener Atmarati Y No Relacionarse Pensando Que El Bhakti Surgirá Por Fortuna De Manera Espontánea El Sadaka Debe Esforzarse Con Verdadero Ahinko Por Obtener Atmarati Y No Relajarse Pensando Que El Bhakti Surgirá Por Fortuna De Manera Espontánea En La Medina En Que Su Fortaleza Espiritual Aumente Los Afectos De Sus Actividades Fructivas Los Efectos De Sus Actividades Fructivas Disminuirán Y Entonces Obtendrán Sin Ninguna Duda La Misericordia De Los Devotos Puros Y Del Señor Supremo El Significado De Esta Enseñanza Es Que En Virtud De La Asociación Con Devotos El Deseo Por Las Actividades Que Buscan Recompensas Disminuye Y Mientras Eso No Ocurra No Puede Seguir La Fe El Sala Que Capacita A La Persona Para Escuchar Asimilar El Harikata Las Instrucciones Espirituales Cuando Por Una Fortuna Surge En Ella La Sala Trascendental Es Preciso Que Se Refuge En Maestro Espiritual Iniciador Y Recibe Así Yuga La Mantra Una Vez Obtenido Ese Mantra Debe Adorar A Los Maestros Espirituales Iniciadores E Instructor Con Un Intenso Apego A O Atma Rati Atma Rati Atma Rati Apego Rati No Debemos Sentirnos Satisfechos Por Ofrecer Reverencia A Su Gurú Como Si Se Tratase De Un Sabio Cualquiera Es Preciso Servirle Con Amor Y Afecto Y Se Le Debe Aceptar Como El Mejor Amigo Y Bien Queriente Las Tres Clases De Devotos Vaisnavas El Neófito Canista Adikari El Intermedio Madian Adikari Y El Avanzado Utama Adikari Deben Ser Debidamente Respetados Y Recibidos Con Afecto Debemos Cultivar Un Verdadero Apego Por El Santo Nombre Por El Mantra Otorgado Por Maestro Espiritual Iniciador Y Debemos Refugiarnos En Los Pies De Loto De Sushir Radha Krishna Yugala Kichor Considerando Que Lo son Todo Para Nosotros Hare swollen êts Jesus Han Hur Han 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 Ram Han J Han 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 Kh